Tú le das la vuelta y por el culito hace... ¡Uy! Se ha hecho caquita. Voy a comerme la caquita. A ver qué sabe la caquita de osito. Caquita de osito para todos los niños. ¿Estás buena? Pues vamos al bosque y te doy un montón. ¿Estás buena? Es un gato de queso. Cerveza para hacértela con agua. Una cerveza de chuche para hacértela con agua. Chuches. Esta tiene que estar buena porque el niño está muy contento. Fideos chinos, pero serán de pescado. Bueno, chino no, japoneses. Mirad lo que hemos encontrado. ¡No, yo no sé! ¡Es mío! ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué lo quieres? La cultura es muy rara. ¿Por qué pescado? Está pescado seco. Está bueno. Mirad cómo vamos a hacer esto en la pantalla porque como son letras japonesas quedan súper guapas. Una mezcla de sabores. ¡Hola, favoritas! Yo soy David. Ella soy Laura. Y esto es... Tiene aquí. Tum, tucu, 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 tucu. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh... Abrir una chucha japonesa. Eso es. Tenemos estas chuches. Mirad cómo molan. Se merecen una ola. Lectura de The Spirations. Mirad, es como un chico de zumo. No de zumo de bebé, sino de zumo de... Dos, de... ¡Uf, uf! Eso es yumo. Es zumo. Luchadores de zumo. No, de zumo. De zumo, eso. De zumo. Uno con yumo, el otro con zumo. Dos más dos. Cuatro. Ya ha sumado. Cuatro. ¿Qué? Repetimos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Había dos chuches japonesas. Probando chuches japonesas. ¿Son japonesas o son chuches? Son japonesas, no. Japonesas. Maden in Japan. A ver, me da pena abrir el paquete este. Es que mola un montón. Lo pongo a ver por arriba y a solo por arriba. ¿Qué pasa con aquí? Cuidado con mis deditos. Cuidado con el dedito. ¡Ah! ¡Ya se ha abierto! ¡Qué casualidad! Se ha abierto todo. ¡Qué casualidad! Y lo abrí esa de... A ver, ¿qué cosas que trae? Un cutico. ¡Hala, huele! Huele como a colonias rancias. Mira. Huele a colonias rancias. Mira todas las cosas que trae. Yo las he sacado. Vamos a ver. Vamos a enseñar primero lo que hay. Y ahora lo vamos poniendo aquí. Venga. A ver. Un... No sé. Algo así. Trae esto. Con una botellita así rara. No, vamos a enseñar así rápido y luego lo vamos poniendo. Me da miedo hoy los paquetes. Mira qué paquete más chulo. Súper bonitos. Los paquetes son súper chulos. Mira este qué bonito. Me da pena abrirlo. Un puertito. Mira un paquete que parece como de Doraemon. Mira un chicle así raro. Mira, trae más cosas. ¿Qué es esto? Mira qué raro. Es como una gelatina. ¿Queréis que probemos todo? Mira, trae cosas súper raras. Mira, trae un montón de estucherías. Esto es como una empanada rara. Parece que trae menos, pero trae un montón. Ay, mira, le trae como panecitos. Vamos a buscar. Para este yo los paquetes los voy a probar. Las voy a abrir con el mínimo cuidado porque no los quiero romper. A ver, trae bastantes cositas. ¿Eh? Ey, trae una cartulina que te pone algo. Disfruta de esta cosa. Te pone, amamos las cosas japonesas. Ah, y te viene que es cada cosa. A ver, no estamos haciendo anuncios de ningún lado porque esto me ha costado a mí los dineros. No me lo han enviado gratis para decir, pruébalo, David. Y me ha costado el dinero, pero es divertido. ¿Un Choco Animal Food? Así que sabéis si queréis alguna empresa a mandarme algo. ¿Dónde está el Choco Animal Food? Mira esta cosa, por favor. Ay, esto es lo que estaba buscando. Sabes que estoy debo ir con el mínimo cuidado para guardármelo. Cuidado. Enfoca. ¿Esto es esto? Cámara, enfoca. Cámara, enfoca. Mira, es un osito que dentro trae caras meditos y es que es muy mono. Es este y te pone que es este aquí. Y te pone que cada uno te trae de un diseño. Nosotros nos ha tocado así. Vamos a hacer foto portada. Esto lo voy a abrir con el mínimo cuidado. Mirad lo que hemos encontrado. Yo lo enseño. Yo lo enseño. Mío, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué lo quieres? Que se rompe el papel. Que se rompe el papel. Que se rompe el papel. Ya has doblado. Anda, ya, venga, enséñalo. Mira lo que trae. Solo por eso merece los 59 mil euros. No puedo crecer este feo. Mira, de Dragon Ball. Mío, pero... Piedra, papel o tijera. No, mío. Tú tienes dos. No, no, no. Piedra, papel o tijera. Este vídeo va a ser largo porque es que me gusta mucho este vídeo. Venga, a ver. Primero, ¿qué enseñamos? Piedra, papel o tijera. Pero no íbamos a pelear por el chicle. Es que me he emocionado con la otra. Pues a mí. Mira, es como Dragon Ball. ¿Qué será esto? Esto tiene pinta de ser como... Ah, esto es un de esto de maíz. ¿Lo abrimos o qué? Yo, vale. Venga, coge tú uno y venga. Yo quiero... No, vamos a hacer una cosa. Cada uno coge uno y lo probamos. ¿Cuál es? No, a la de tres, a la de tres. Qué tantas cosas que no sé. Lo vamos a pelear seguro. Dos, tres. Venga, preparado. ¿Listos? Ya. Ya. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué color es? ¿A qué sabe? Son galletitas como de pandita de emociones. ¡Mira lo que hay allí! ¡Eh! ¿Que las rompes? Yo he hecho una chapuré que las estoy tocando. ¿Por qué chillas? ¿Por qué chillas? Me has chillado. Todo lo he ido, me duele. Mirad, son como de panditas con emociones. Cámara enfoca. Mirad, son panditas de... Con emociones. Me vamos a ir abriendo cosas porque aquí hay para dos vídeos. Ay, voy a abrir el sobre con cuidado. Venga, si no hacemos la segunda parte, si no nos da tiempo porque ya llevamos 10 minutos. Voy a abrirlo con cuidado, o sea... Es que me encantan los paquetes. Es que los paquetes molan un montón. Yo los paquetes los estoy abriendo con el máximo cuidado para no romperlos y quedármelos. Ay, vas a guardar los paquetes. Voy a guardar paquetes de cosas. Sí. Voy a guardar un paquete de fritos. Mira, mira, esto pasa por querérmelo quitar. Ah, se ha roto. Se ha roto. Si es que te lo he dicho, están rotas. Pero mejor venían rotas. A lo mejor. También puede ser que viniera rota ya. Sí. Sí. Pero... ¡No! Es que es un puzzle. Es un puzzle. ¿Ves? Es como un puzzle, ves. Tú lo montas y es divertido. ¿A que sí, chicos? Decírselo. Es un puzzle. Ah, pero solo que trae una galleta grande. Y pasa a decir rancia. Probarla dijo. ¿Trae una galleta rancia? No. A ver esto cómo es. Es que me encanta el paquete, sí. Vale. Mira. No sé, bueno, pongámosle que me va a tocar feliz, ¿vale? Bueno, supuestamente era así de bonito y papá la ha roto. No pasa nada. Venga, pruébalo. A ver a qué sabe. A galleta. De melón. A galleta en el suelo, con caquita de... Esa ya no lo trae. Y que si tú no tengas cuidado, tú, ¿pa qué? ¿Trae? Vamos a ponerla ahí. A punto rancia. Pruebala, pruebala. Sabe a melón. Venga, este paquete que no se puede sacar. Ahí, mira. Es como un churrito. Mira, me desaparezco. Huele raro, mire, huélelo. A ver. Tira un mocado. Pero huele bien. Está bueno. Está bueno. Este está muy bueno. Sabe como dulce. Está muy bueno. Venga, otro, corre. Vamos a ver qué. Chiguete. Preparado. ¿Listo? No lo veo bien, no lo veo bien. Preparado y listo. Ya. Ya. Este quiero yo. Yo este. Ah, es bonito, ¿no? Mirad esto. Yo estoy eligiendo más por el envoltorio. Son fideos chinos, pero serán de pescado. Bueno, quiero unos japoneses. El osito este kawaii. Sí, yo este. Mira cómo mola. Mira cómo mola con sus letras japonesas y todo. Vamos a intentar abrirlo. Con cuidadito. Es que da pena romperlo, ¿verdad? Mira qué dibujo más guapo. Mira, nada más que simplemente el dibujo, tú dices, lo quiero. Ah, que este se saca. ¿No hay ninguno de Doraemon? No, no. No. Este parece Doraemon. Una torta. Mira, viene roto. Ah, eso sí, ponía en el paquete. Mirad la fecha de caducidad. Pues, como yo no prendo a chi. Ah, no, en 2024. Ah, mira, es que está hecho para que lo rompes, ¿no? Para que lo saques. No puedo abrirlo. Ay, mira, te trae adentro así un dibujito. Y de las chinas. Son como fideitos chinos. Vale, espérate. ¿Qué? Me espero, me espero. Está hecho para que lo abras, ¿no? Y eches aquí las bolitas y salgan por aquí. ¿Y por dónde salen? Por el culo. Por aquí. Sí, por el culo. Espérate. Le hacen para que... Está hecho para que le salgan las bolitas del culo. Como si hiciera... Ah, móntalo, móntalo. Me voy a montar. Mira, estos son como palitos, como fideos chinos. Mira lo que huele, huele a la chuchería mini. A chucherías que hacíamos de comida mini. A ver, está bueno, pero a Laura no le va a gustar esto. ¿A qué sabe? No le va a gustar. Esto no le va a gustar. A ver, sabe. Son como fideos chinos, pero saben a pescado. Ah. ¿Pero sabe qué me... Ah, ¿sabe qué sabe? ¿A qué? Al pescado seco que come en un carne. ¿En serio? Pero bueno, al principio no te va a gustar, pero luego sabe al pescado seco. Está súper bueno, me encanta. La textura es muy rara, pero porque es pescado. Está pescado seco. Está bueno. Está súper bueno. Este le doy un 10. ¿A que sí? Vamos a ver el que está montando Laura. Mira, ese se monta así. ¿Tú lo montas? Le echas dentro a bolitas. Un segundo que los títulos. Un año más tarde. Que no caben. El osito hizo caca y salió una bolita. Que se le cae, que se salió caca. Se le ha caído el mojo. Vale, espera. Que no ha cerrado mal, espera. Es un osito, ¿vale? Cámara, enfoca el osito. No, porque es a Laura. Y ahora mira. Tú le das la vuelta y por el culito hace... Ahora no quiere hacer caca. Tú le vienes abriendo lo que viene siendo el ojete y hace... ¡Uy! Se ha hecho caquita. Voy a comerme la caquita. A ver qué sabe la caquita de osito. Caquita de osito. Para todos los niños. ¿Estás buena? Sí. Pues vamos al bosque y te doy un montón. Está muy buena. Mira, pruébala. No, vamos a coger otro. Venga, que al final se nos va la pinza aquí. Mira, este es un siete. Es verdad. Venga, elegimos mirándolo. Algo guay. Mira qué bonito el paquete. Ese lo he visto yo antes. Son mini parecitos. Yo quiero este. Son como doritos raros. Mira. Yo quiero... Mira cómo mola hacer esto en la pantalla. Porque como son letras japonesas, quedan súper guapas. A ver si queda súper bonito. Yo este que es como una gelatina rara rosa. El rosa es súper bonito. Mira. Cámara, enfoca la gelatina. No se ha visto. Mira, la gelatina. Es súper bonito el rosa. Cámara, enfoca. Es que ahí sale como... Esto es una gelatina rara. Va a abrir la bola. Estos vídeos molan. Tenemos que... Vamos a comprar cajas de todos los países. Americanas, China... Uruguaya, francesa, en todos los sitios. Vale. Mexicana. He hecho un huevo. Y comida militar. Probamos comida militar. Vale. Vamos a probar esto. ¿No se ha visto? A ver. A ver. Yo me quito. Esa cosita. Tápate la acá. Esa cosita. Mira que antito. No es que la gelatina está... Está asqueroso, ¿no? Está bueno. A ver. Este paquetito trae esto. Está súper bueno. Mira. Son mini triangulitos. Y como son mini, molan. Mira. Cámara enfoca. Son mini triangulitos. Tú vas a probar esto. Por fin. Vale. A ver. ¿Has visto que eran a las texturas? Sí, pero este se... Qué raro el sabor, ¿no? A mí me gusta. Sí, se sabe a Colonia. A mí todo... A mí todo me sabe... Hoy todo me sabe a Colonia. A Colonia. Coge un mini dedito de... Esto tiene pinta de ser galletita salada. Sí. Tengo una mezcla de sabores. El agua no toca. Sabe a la galleta salada, la de los pececitos. ¿No quedan ahí? Sabe la típica de los pececitos. Esta no tiene nada... Vico, la postura. Tiene un poquito de sabor a otra cosa. ¿Sabe a qué? ¿Qué? ¡Siguiente! ¿Me recuerdas? ¿Te acuerdas el vídeo que hicimos de Pequén cuando yo era pequeña antes? Probando cosas chinas. Pero eso era comida, no eran chuches. Estos son chuches. Quiero este. Mira, voy a coger todo este palo ahora. O el gato con mota. Gato de queso. Gato de queso. ¿Esto te pintas el chocolate? Sí, esto es un idea. Esto no sé lo que es. No sé, está ahí cuando un helado. Un niño chino fue un niño japonés feliz. Sí, aquí hay un niño japonés feliz. O sea, que esta tiene que estar buena porque el niño está muy contento. Hay uno que es como un empanadillo. Un cocinero. Mira lo que he encontrado. Es como para hacerte... Espérate. ¿Qué? Es cerveza. Pero para hacerla con agua. Cerveza para hacértela con agua. Una cerveza de chuche para hacértela con agua. Supongo que sea la cerveza para niños. Supongo que para hacértela con agua. Después de esto la cerveza. Vale. Y lo demás pues yo creo que aún no tiene que hacer otro vídeo porque no nos va a dar tiempo. Venga. A ver. Enseña el tuyo primero. ¿Eso qué es? Pero enseñar el paquetito si no sé... Si lo más bonito es el paquetito. Es un gato de queso. Como mola. Venga, ábrelo. Y el mío es esto. Es que mira lo que mola hacer así con las cosas. No, aquí te salve. Mira. Es un trozo de carne seca creo. Ya lo he abierto por allí. Cafí. No sé lo que es. ¿Cafí? Oh, pone café. Ah, no. Esto casi no. Esto huele... ¿Cómo mola? Que va. Mola un montón. Pero mola un montón. Está chulo pero yo pensé que es un gatito. Huele a queso. Huele muy bien. Pero son... Me recuerda a las patatas. A los... Las patatas que son como una... Son de queso pero que son rojas que son súper gordas. Son como gusanitos gigantes. Como estakis. No, gusanitos. Gigantes. Sí, sí, sé cuáles son. Que son como los chentos. Sí, sé cuáles son. Voy a probarlo, mirad. Cruje. Está bueno. Me gustaría probarlo a mí también. Está bueno. Está muy buena. Mirad, este. Mirad, si quieres mientras yo voy deseando este... Traigo agua. Sí. ¿Cuánto hay? Mira, a ver. Llévatelo con él. Es un vaso. Mirad este. Yo soy ahora... Soy el protagonista. Miradme. Voy a enseñar. Laura no está. Laura se fue. Voy a enseñar esto. Mirad qué raro es. Es como... Parece la típica comida de perro. ¿Ves? La típica comida de perro. Que tiene ahí. Y es como raro la textura. Bueno, espérate porque huele a chocolate. Como sea, es chocolate flip. ¡Qué bueno! Es. A ver. ¿Os gustan los Kinder buenos? La galletita que trae por dentro, pero con sabor a chocolate. Exagerado. Esto está exagerado. ¡Laura! Mira, prueba esto. Bueno, Laura lo de la cerveza al final la ha hecho ya sola y ya la ha montado. Mira, ya está el sobre y todo. Lo siento. No pasa nada. Quiera que lo viera y se creería que esto es una cerveza, ¿a qué sí? Sí. Mira, tiene hasta burbujitas. Cámara enfoca, mira. Mira, es una cerveza. Como mola. Tiene las burbujitas y todo que sube. No sé si se ven. Sí se ven. ¿Se ven las burbujitas? Yo creo que sí. Sí. Sí, sí se ven subiendo. Vale, prueba este. Vas a flipar. Voy a probarlo. Vale, y esto es la cerveza. Que lo que ha hecho Laura es... Es que ponía aquí el sobre. Había que echarlo primero. Está súper bueno. No, no pone que hay que echarlo primero. Pone que llene un vaso de agua y luego le eches el sobre. Es por aquí. ¿Y el que hacéis? Uno, dos. Ah, vale, sí. Primero es el sobre, ¿verdad? Primero es el sobre y luego el agua. ¿Cómo está ese? Súper, hiper, mega bueno. ¿A qué es el mejor del mundo mundial? ¿A qué está súper bueno? ¿A qué sabe cómo hacer? Sabe la valleta de la tienda, bueno. ¿Lo mojamos en la cerveza? No. Vale, cerveza de chuchería. No, este esto yo tenía que probar tu primero, venga. Huele como a limón. Pero mola, la forma es igual, igual, ¿eh? Qué gracioso tiene. Las pumitas y todo. Sí. Trae las pumitas y todo. ¿A qué sabe? Raro. ¿Sabe a chuches? Tienes todos los dientes llenos de chuches y de cosas. Qué gracioso esto, ¿no? Sabe muchísimo a chuchería. Es una, a ver, tú me bebiendo esto, tú dices, está bebiendo una cerveza, ¿qué hace? Y tiene burbujita. Y deja también las pumitas. A ver, gracioso para jugar es. Está súper bueno. Los ingredientes, no lo sabemos. Pero está buena, fea, fea no está. Venga, seguimos. Venga, los dos siguientes y luego hacemos la segunda parte porque es que si no, no nos da. Sí, que si no, no nos da. Tercer intento. Vamos a sacar dos más cada uno y ya hacemos otra parte. Es que se nos ha apagado la cámara ya tres o cuatro veces. Porque la cámara esta no sé qué le pasa, que está fatal. Cámara, ¿qué te pasa? Vamos a sacar dos más y en el siguiente ya... Y en el siguiente ya hacemos lo mismo. En el siguiente seguimos y miro la cámara porque no sé qué pasa que se está apagando todo el rato. Así que vamos a elegirlo muy rápido. Yo voy a elegir... Yo he elegido este. Y yo este. De la bolita. Nos queda mucho más y que hacemos un siguiente vídeo. Mira, muy rápido. Cámara, no te apagues por favor que si te apagas no se queda nada ahí. Lo hemos abierto y lo hemos abierto. El mío es este que es una botellita. Y el mío es este que creo que es chocolate pero con letras guay. Voy a estar parándolo cada rato porque así se va grabando. Bueno chicos, lo grabamos. La cámara se está yendo. La cámara ya no funciona. No ha querido encender más así que lo grabamos con el móvil. Vamos, que es que no está encendida la pantalla pero fuera. Ahí está la cámara pero ha muerto. La enciende y se apaga. Así que lo hacemos con el móvil. Venga, a ver. Sí. Yo he hecho esta botella que te venía en esta cosa de pato. Y yo he sacado... ¿Qué me cosa de pato? Este. Mira, pues con la cámara también se ve bien más o menos. Y es así como... Parece que está hecha de corcho, mira. Vamos a probar. A ver, ¿pero qué es lo que tiene por dentro? ¿Bolitas? Bolitas creo. Son como las que me como yo, Danis. Mira qué raro. Parece lo que echas a las tartas. Parece corcho, sí, mira. Mira que parece corcho. Ah, no, pero es durito, es durito. Parece corcho. A ver, probarlo. Y lo que hemos dicho, nos quedan un montón por probar pero no nos va a dar tiempo y la cámara voy a tener que mirarla, ve qué es lo que le pasa. No sé dónde mirar porque aquí la cámara creo que está... Ahí, no hay. Se convierte como en pica pica. ¿Sí? Vale, este. Mira. Ayúdame a sacarlo. Me encanta ver la comida de tu boca. Mira, pruébalo. A ver, trae, me toco. Se deshace. ¡Eh! Es como pica pica pero dulce, así raro. Bueno, es que el pica pica es dulce. Sac, ayúdame, que tengo que sujetar el móvil. Un segundo. Esto supuestamente trae unas galletitas. Saca una. No sé, voy a probarla. Probala. Creo que hay cruco un montón. Vamos a ver a qué sabe. Me gusta. Saba bien, me gusta. No, es porque es dulce. ¿A qué me recuerda? ¿Me recuerda algo? Ah, ya sé, a los barquillos. A los barquillos de los helados. Pero en versión gorda. Bueno, chicos, lo siento por lo de la cámara, pero es que no va bien. Es que no va bien. Ya mira, ya sacaremos todo esto que nos falta. Nos falta un montón de cosas chulas. Así que no olvidéis. Dar like y suscribiros al canal. Adiós. Y si os gusta que hagamos videos de estos, de probar cosas raras de otros países, nos lo decís y seguimos haciendo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!